El Senado de la Nación también sesionó en forma virtual aprobando una serie de proyectos que tienen que ver con decretos de necesidad y urgencia, apoyando a estos, emitidos por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. La representación de Misiones estuvo justamente en el Palacio Legislativo, en la Sala de las Dos Constituciones, participando de esta sesión virtual. Una sesión virtual histórica. El Congreso Nacional sesionó también desde la Cámara de Representantes de Misiones. ¿Y por qué lo decimos? Porque la representante del Senado, May Solari, representante por Misiones, lo hizo desde el Salón de las Dos Constituciones. Esta sesión fue virtual y los 72 senadores lo hicieron desde diferentes instituciones o desde sus despachos, como es el caso del otro misionero, Humberto Schiavoni, que así lo hizo. El tercer representante de la Cámara de Alta que tiene Misiones es Maurice Kloss. Él estuvo en el recinto porque es vicepresidente de esta Cámara. Así que, sesión histórica con misioneros que uno de ellos estuvo representando a nosotros, a los misioneros, desde esta Cámara de Representantes. El Senado Nacional realizó la primera sesión virtual y puso fin a dos meses de inactividad como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno de la Nación por la pandemia de coronavirus. Los senadores acordaron incluir en el temario de sesiones, mientras duren las restricciones, solo proyectos vinculados a la pandemia, por lo que llevaron al recinto una veintena de decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, con medidas para mitigar los efectos de la cuarentena y que deben recibir aval parlamentario. Para las sesiones virtuales del Senado, la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández, emitió un decreto parlamentario en el que estableció prerrogativas para los debates, poniendo prioridad en las medidas de seguridad y sanitarias. Yo lo primero que quiero agradecer muchísimo acá a la Cámara, el equipo del ingeniero que obviamente nos dio este lugar, pero además el equipo del ingeniero López, que nosotros sabemos que ya tienen de avanzado lo que es el recinto digital, ayudó muchísimo porque ellos fueron los que, por ejemplo, me montaron todo en computadora para que pueda acceder a la plataforma, a la página, se trabajó en conjunto con la gente del Senado, en conexión permanente, realmente que agradezco porque es fundamental la atención que hemos tenido por parte del personal de las distintas instituciones y que han colaborado para que uno pueda aprender lo más rápido posible. La última sesión del Senado fue el 12 de marzo, a poco de inauguradas las sesiones ordinarias en una jornada en la que los legisladores convirtieron en ley el nuevo régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos. Entre los decretos emitidos por el presidente desde que comenzó la propagación del coronavirus en el país, se encuentran el del 12 de marzo que dispuso la emergencia sanitaria por el plazo de un año. También se incluye en la prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras por el plazo de 15 días y el del 19 de marzo, el decreto número 297, que declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, además de la norma que impide los despidos y los cortes de servicios por mora o falta de pagos, entre otros. Vamos a recordar que estas sesiones virtuales continuarán bajo esta misma modalidad. En este caso, el Senado utiliza directamente solo a sus autoridades en el recinto y el resto de los senadores en forma remota. ¡Gracias!